Es importante que la colaboración del gobierno municipal, de la sociedad misma en participar de los sistemas educativos donde se participa para que los ciudadanos, las mujeres, los hombres aprendan en estos talleres de oficio y les permita tener herramientas para poder salir al mercado, poder ofrecer lo que han aprendido y poder obtener ese recurso, ese ingreso adicional que obviamente ayuda muchísimo a tantísimas familias. Vamos a continuar bajo esta mística, bajo este tipo de programas que permitan tener estas aperturas para que los ciudadanos aprendan un oficio y puedan hacerse valer. Yo empecé principalmente, quería aprender para nosotros, pero conforme fui aprendiendo, fui haciendo y empecé a dar degustación a compañeritos de mis hijas, mis vecinas, mis familiares y de ahí empecé, ahora sí que emprendí mi negocio, empecé ya a tener mis primeras ventas. Aprendimos oficios que nos van a servir para poder tener nuestro negocio en el hogar, aprendimos, estuve en curso de uñas, de aplicación básica y pues nos pusieron una excelente maestra que nos ayudó con todas nuestras dudas, nos preparó para empezar a empezar en este oficio y colorimetría que tuvimos en la misma maestra Sol González también, aprendimos lo básico que es rayitos, mechas, aplicación de tintes, todo eso. Estoy trabajando en casa, estoy por medio de Facebook, ahí me publico y es de gracia que he tenido algo de trabajo en mi casa, de aplicación básica de uñas.